Este año la emblemática celebración de las morismas de Bracho tuvo que ser suspendida por la pandemia de COVID-19. Sin embargo, como parte de las producciones del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión y del cineasta y productor Carlos González, las festividades en honor a San Juan Bautista se ejemplificarán a través de una serie documental de seis capítulos que mostrará una de las tradiciones más representativas del Estado. Fiesta tres años por motivos de guerra hace muchos años y ahorita se canceló por el asunto de COVID-19. Entonces, la importancia que tiene ahora es grandísima porque estamos hablando de 18 mil asistentes, gente que la fiesta para ellos es lo más importante que tienen y ahora la van a poder ver en la televisión, como que observarla desde otro punto de vista. Será en punto de las nueve de la noche cuando este sábado 29 de agosto se realice el preestreno oficial a través de los diferentes canales de difusión del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión. La serie mostrará la vida, la pasión y la devoción de quienes participan desde hace años en esta pintoresca tradición. Lo que van a ver este sábado es un episodio muy amable, introductorio, donde nos van a contar la historia, las razones, las emociones, la organización. Vamos a entender sobre todo para entrar en materia que es Bracho y quienes lo conforman. Eso es lo que vamos a ver en este primer episodio y ya los siguientes es el desarrollo lineal de las puestas en escena con algunas intervenciones de sus actores en sus casas, en sus trabajos y con sus familias. Carlos González reconoció que el trabajo fue extenuante, sin embargo dijo que gracias a la cofradía y la participación del Estado Mayor y sus integrantes, esta producción querrá transmitirá su preestreno el domingo 30 de agosto a las 9 de la noche, no habrá sido posible. Son puestas en escenas gigantescas con diálogos aprendidos, actuaciones y todo esto sazonado con lo que conocemos los que hemos ido, que son los rifles, las explosiones de pólvora que en ciertos momentos hacen muy complicada la grabación. Fue un proyecto difícil de grabar todos esos momentos de fiesta, en cuestión de sonido, en cuestión de capturar la información, sí tuvo sus complicaciones, además siendo tan pocos y tan grande la fiesta. Para Sistema Informativo CISART, Franco Elizondo Márquez.